Yo soy Dalia No me importa un bledo Qué más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que a mí me critican Le consta que me odien La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino Es el que yo Decido El que yo Elijo Para mí A quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré A quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Yo sé que me critican Por no seguir la norma Que es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino Es el que yo Decido El que yo Elijo Para mí A quién le importa A quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa A quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así Y así seguiré Yo soy así Y así seguiré 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 Y así veré Y así pregunté Y así significé Y asíняя Y así Douce ¿Y qué싸? No te preocupes, Yanina, para que descanses. Antes de la opinión de nuestro jurado, vámonos a un corte y regresamos con Yo Soy. Oye, esas preguntas se pasó. Esa es al Zamora que me dicta las preguntas. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado, le damos la bienvenida a la lindísima Katia Palma. Gracias, Adolfo. Gracias a este público maravilloso que ha venido un sábado para ver Yo Soy en vivo. Y a la gente que nos sigue en sus casas, muchísimas gracias. Bien, Talía, Yanina, me pasa algo raro contigo porque si bien tienes un buen timbre de voz, casi parecido a la cantante, todavía siento que falta fuerza vocal. ¿Me entiendes? O sea, si bien te pareces, aún le falta más fuerza. Y sobre todo, fuerza corporal, fuerza en el baile. A mí todavía sigo insistiendo, y eso te lo vengo diciendo hace varias galas, ¿no? Y es raro porque en una empiezas monstruo, cuando estás sentencia, haces una mejor presentación, y después retrocedes. A mí me parece raro, ¿no? Aún sigo viendo una talía colegial corporalmente. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Le damos, por supuesto, la respectiva bienvenida también a la bellísima Mari Carmen Marí. ¡Hola! Un beso gigante a todo el público hermoso. Hoy se siente que está mi tribuna, Marí. ¡Eso! Porque hoy presenta su canción. ¡Qué nervios! Hoy les presentamos el nuevo espectáculo, y por supuesto, la canción que hemos trabajado mucho para que ustedes la disfruten. Un beso gigante. Y nuestra querida Talía en el escenario. Efectivamente, tienes una voz hermosa, se parece muchísimo a la tarea original. Bienvenida, bienvenida al gallo del sábado. No, no era gallo, así hablo. ¿Ah, cómo, cómo? Así hablo. Tengo como que unos semigallos en mi hablar normal. Es mi estilo. Semigallos. Es mi estilo, qué bueno. Es mi. Me encanta. Ay, Dios. Muy bien. Vocalmente no tengo absolutamente nada que decirte, porque yo sí considero que tu voz es muy, muy parecida a la original. Lo otro, sí hay que seguir trabajando los movimientos. Tienes que seguir adoptando la energía del artista que representas, no la tuya. Es un poco difícil y complicado, pero con ensayo y con trabajo, eso vas a poder lograrlo. Así que sigue trabajando en eso. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Por supuesto, la bienvenida respectiva a quien a las 10 y media de la mañana estuvo con el señor Jesús Alzamora en Experimentales, Ricardo Morán. Muy buenas noches, Adolfo. Gracias. Buenas noches al público que se encuentra aquí en el estudio, en Barranco. 8.49 en vivo. Y a toda la gente que está en su casa, muchas gracias por estar ahí. Este programa, hoy sábado, se hace con mucho cariño para todos ustedes. Efectivamente, el señor Jesús Alzamora estuvo en Experimentales y no le salieron los trucos de magia. Y yo celebré maquiavélicamente. Ahí está, ahí está. Eso es mentira. Se queja. ¿Por qué es mentira? Suba, pues, suba, suba. Subo, subo. Suba, ¿qué pasó? ¿Tiene magia ahorita, por ejemplo? No, ahorita no, ya, ya. Ahorita hay que valorar a la participante, ¿ah? Quiero decir solamente que, en favor del beneficio del científico, fallé a propósito un jueguito. ¡No! Y luego hice dos potentes. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fueron? Potentes. Claro. Un aplauso para el señor potente Alzamora. Me retiro. Hasta luego. Con dignidad. Hablemos de la presentación de nuestra Thalía. Yo voy a coincidir con los comentarios de mis compañeras al decir que el timbre de voz me parece muy parecido, casi idéntico. No creo que necesitas más fuerza vocal. Creo que está. Creo que la voz es. Creo que ha habido una desafinación hacia el final, en uno de los saltos del final, un grito final, pero es una cosa menor. Mi preocupación es que yo sigo viendo tu esquema corporal y no el esquema corporal de Thalía. Es como si hicieras todos los movimientos en borrador esperando pasarlos en limpio en una futura presentación y no es preciso. Bastaba comparar un poquito la precisión de los movimientos y evidentemente ellos son bailarines profesionales, pero los tuyos estaban como en borrador y eso no nos puede pasar, sobre todo porque Thalía en el escenario es bien contundente, está bien plantada, se para bien, mira bien, está derecha y hace los movimientos cuando tiene que hacerlos y eso no le perjudica el canto, lo hace con mucha precisión. En tu caso, cada vez que te estás moviendo por el escenario te veo saltar como dando brinquitos, como si fueras una niña. Y no eres una niña, eres Thalía. Y tienes que moverte por el escenario como Thalía. Tienes que quitarte de una vez eso porque la única forma en la que yo siento que está Thalía en el escenario es si cierro los ojos y escucho. Pero en cuanto te veo, no veo esa caracterización física. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jurados. No se vaya todavía Yanina, ya lo saben. Señores y señores, esta noche nuestro jurado elimina a dos participantes, pero ustedes pueden hacer que uno de ellos sea intocable esta noche. ¿Cómo? 14141, teléfono fijo, escuche las instrucciones y si no, digite el número de su favorito inmediatamente. De lo contrario, un mensaje de texto desde su celular al 7878 con la palabra YoSoyEspacio, si quiere votar por Thalía, el número es... El número 6, un aplauso para ella por favor, a tomar asiento.